¿Qué es el tuit de Santiago Vigón? Creo que hay que dejar de pelear entre los políticos, dejar de hablar mal de los demás y trabajar en conjunto, creo que es la única manera de que funcionen las cosas y que se hagan las cosas y ojalá en el corto plazo podamos festejar que se culmine alguna obra.